Según defensores de los derechos humanos, de nada sirven las reformas electorales y la clase política de nuestro país no se pone de acuerdo para garantizar un proceso electoral transparente. Incapacidad del Estado. Mire, si aquí no hay un pacto social que tenga como objetivo reformar la Constitución de la República, el Estado de Derecho, lo que vamos a tener después de este proceso electoral es un caos mayor al del 2017. Hoy no van a poder decir los que denunciaban que había fraude, que les hicieron fraude porque tienen representantes, pero no hay condiciones. Si el Estado, si los partidos políticos no se unen con la intención de firmar un pacto de gobernabilidad, lo que vamos a ver a partir del 28 de noviembre en adelante es una ingobernabilidad mayor.